3 a 2 gana la Juve 3 a 1, perdón Va a patear el Cucharríbalo Ante el Llorano atajador del penal que es Maxi Veremos si se cuenta, quedan pocos minutos Arribalo y gol Ahí vino la cuenta Maxi Pero no la pudo agarrar Quedan pocos minutos Y el Pato Minibus Va a buscar el empate Octavo de final de la D